Un año cumple mi hermano, y el cielo lo ha recogido. Un veintinueve de mayo, la muerte lo ha sorprendido, cuando se dio la noticia, todos se quedaron fríos. Martín Hernández la chora, se fue pa' nunca volver. De Palmilla, Zacatecas, rancho que lo vio nacer, el cielo se lo ha llevado, solo Dios supo por qué. Catedral, Zacatecas, ahí la chora sirvió. Hombre sencillo y valiente, humilde y trabajador, rodeado de sus amigos. Así la chora vivió. Y este es el saludo pa' la familia Hernández Díaz, puro Palmilla, Zacatecas, pariente. A mis hermanos queridos, cuánto ya los he extrañado. Si yo tuviera la chance, ya me hubiera regresado, para ese norte famoso, aunque fuera de mojado. Quiero mandarle un saludo a todita la plebada. José Jesús, Pablo y Lupe, Jaime Pancho y la Chaparra, Julia María, Cuca y Caro. Que la chora los amaba. Amigos y familiares, me llevan para el panteón. Me despido de este mundo, fue la voluntad de Dios, así me dijo mi madre. Dándome su bendición.